y hermanos Dios les bendiga, feliz sábado le quiero dar gracias a Dios primeramente porque me permite estar aquí con ustedes en la iglesia adventista los tres ángeles, si entonces para los hermanos que van a estamos en la iglesia adventista los tres ángeles de Zacatecólica así que hermanos para mí es un privilegio estar aquí con ustedes para poder compartir con ustedes la palabra de Dios así que hermanos para no perder más tiempo vamos a comunicarnos con nuestro Dios, vamos a orar para que así podamos nosotros comprender el tema y que esta palabra que vamos a predicar pueda quedar impregnada en nuestro corazón y nuestra mente así que vamos a venir de rodillas bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre gracias por este privilegio hermoso que nos das de poder ser hijos tuyos y estar congregados en tu santo templo en este día santo gracias porque nos das el privilegio de ser portavozes de tu palabra y de escucharla este mensaje que vamos a escuchar en esta hora que sea de bendición para nuestra vida espiritual que podamos crecer en conocimiento y así podamos hacer un examen de conciencia en que estamos fallando este Señor danos tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad te lo suplicamos en el nombre de Jesús, amén ok hermanos quiero que tomen sus Biblias porque vamos a tener una clase de la palabra de Dios ¿cuántos han traído su Biblia? ok, ¿para qué le ha traído? para estudiarla así que vamos a tener una clase de la palabra de Dios ¿de qué se trata el estudio? vamos a hacer un paralelo entre la historia de Nicodemo y lo vamos a aplicar a nuestra vida espiritual ¿cómo estamos como iglesia? porque como iglesia hermanos vamos a ver en este estudio que andamos súper mal y vamos a poner el detector que es la palabra de Dios la palabra de Dios hermanos es como los rayos X que nos van a examinar ¿cuán mal estamos? ¿sí? entonces de eso se va a tratar el estudio un paralelo entre Nicodemo y nosotros es interesante que dice Juan capítulo 3 versículo 1 al 2 noten como dice había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo maestrado judío fue este donde Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que ha venido de Dios como maestro porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él dice este texto que Nicodemo fue de noche donde Jesús ¿por qué creen que fue de noche hermanos? Nicodemo era un fariseo era un maestro de la ley pudiésemos decir que era un erudito y fue de noche donde Jesús estuvo investigando información sobre la vida de Nicodemo y saben algo interesante dice la sierva del señor de que Nicodemo le relató esta historia a Juan para que Juan le escribiera en su evangelio porque esto pasó de noche ¿por qué Nicodemo buscó la noche para ir a conversar con Cristo? vamos a ver algo interesante de que Nicodemo tenía vergüenza que los fariseos lo fuesen a criticar como una persona tan preparada tan estudiada estuviese platicando con una persona según ellos común y corriente o sea por vergüenza a ser criticado fue de noche hablar con el maestro con Jesús pero es interesante que el texto dice que era Nicodemo un fariseo la biblia católica Jerusalén noten como traduce Juan 3 1 dice así había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo maestrado judío o sea que Nicodemo hermanos no era cualquier persona era un era una persona importante en el Sanedrín era un fariseo era un erudito era un doctor de la ley era una persona preparada académicamente hablando en los tiempos de Cristo en el Sanedrín Nicodemo por esta razón fue de noche a hablar con Jesús ¿por qué? porque tenía vergüenza que lo fuesen a criticar ¿saben qué significa la palabra Nicodemo hermanos? los nombres en la biblia tienen significado todos los nombres en la biblia tienen significado así que usted cuando vaya a ponerle un nombre a su hijo piense bien cuál nombre le va a poner porque en la biblia los nombres tienen significado hay hermanos que a lo loco le ponen nombres a los hijos o sea hay que tener en cuenta esto porque en la biblia los nombres tienen significado ¿me voy a explicar? una vez una hermana le puso a su hijo Petronilo otra le puso Toribio ¿por qué? porque la gente de antes hermanos buscaba los nombres en el periódico en la novela o en los paquines pero cuando vamos a la biblia hermanos los nombres tienen significado o sea tenga cuidado cuando le ponga usted un nombre a su hijo no vaya a ponerle Dalila ni le vaya a poner tampoco Jezabel aunque son nombres bíblicos pero son nombres que su significado es un nombre un significado repugnante que significa algo malo lo voy a explicar hermano todos sin excepción todos los nombres en la biblia tienen su significado y tiene que ver con el carácter ¿saben qué significa la palabra Nicodemo? Nicodemo es del griego conquistador en griego significa conquistador y es interesante que Nicodemo tenía un problema espiritual un terrible problema un erudito un teólogo de aquel tiempo con un terrible problema espiritual es interesante lo que dice la sierva del señor en el libro deseado a toda la gente es página 141 párrafo 1 dice noten como dice deseaba ardientemente entrevistarse con Jesús pero no osaba buscarle abiertamente sería demasiado humillante para un príncipe de los judíos declararse simpatizante de un maestro tan poco conocido si su visita llegase al conocimiento del Sanedrín lo atraería a su desprecio y denuncias resolvió dice ella pues verle en secreto por ese que fue de noche y sigue diciendo con la excusa de que él si él fuese abiertamente otros seguirían su ejemplo haciendo una investigación especial llegó a saber donde tenía el Salvador un lugar de retiro en el monte de los olivos aguardó hasta que la ciudad quedase envuelta por el sueño y entonces salió en busca de Jesús o sea que esto fue que muy de noche cuando la gente estaba que dormida Nicodemo se informó donde iba a estar el maestro para ir muy de noche a hablar con Cristo porque tenía miedo que los demás del Sanedrín lo fuesen a criticar como este un gran intelectual como este un gran catedrático como este un gran erudito platicando con un o una persona del vulgo interesante ahora ¿cuál era el problema terrible de Nicodemo? ¿qué estaba pasando con Nicodemo? recuerde hermanos que Nicodemo era un maestro de la ley era un erudito no estamos tratando aquí con un pagano estamos tratando con un maestro de la ley que conocía la Torah conocía las leyes de Dios era maestro pero tenía un terrible problema y vamos a ver de que ese problema es el que estamos experimentando nosotros dentro de la iglesia adventista ¿cuál era este problema Nicodemo hermano? es terrible noten como dice Juan capítulo 3 versículo 3 al 10 Jesús le respondió después de que Nicodemo llega saludándole maestro rabí sabemos que eres de Dios Nicodemo esperaba que Jesús le felicitara por el saludo pero noten que Jesús se fue al grano ¿entienden la palabra al grano hermanos? directo directo así deben de ser los mensajes hoy en día hermanos sin andar con rodeo directo al grano noten como Jesús repite Jesús le repite en verdad en verdad te digo el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios dice Nicodemo estoy leyendo la biblia Jerusalén me gusta esta biblia porque es más clara dice Nicodemo como puede uno nacer siendo ya viejo puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer respondiendo Jesús noten que le dice en verdad en verdad te digo en el griego esto es amén amén porque la palabra amén es verdad amén amén o sea en verdad en verdad te digo el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios imposible la única forma de entrar en el reino de Dios es naciendo que de nuevo hermanos y amigos que están aquí cual era el problema espiritual de Nicodemo que le hacía falta que nacer de nuevo pero que no era maestro de la ley pero acaso no era miembro de la iglesia acaso no era erudito acaso no era conocedor de la doctrina y de la ley de Dios pero tenía ese verdad el problema le hacía falta nacer de nuevo y Cristo le dice lo nacido de la carne es carne lo nacido del espíritu es espíritu no te asombre de lo que te haya dicho tienes que nacer de lo alto tremendo hermanos Nicodemo tenía un problema grave y era que que le hacía falta nacer de nuevo hermanos ahora que podemos nosotros extraer de la historia de Nicodemo lo siguiente es interesante Nicodemo hermanos era un erudito una persona preparada académicamente era moralmente bueno Nicodemo era moralmente bueno que significa moralmente bueno Nicodemo no mataba Nicodemo no robaba Nicodemo no adulteraba no fornicaba era fiel miembro de la iglesia porque era maestro de la ley no comía comidas inmundas era fiel guardador del sábado profesaba ser pueblo de Dios era un maestro un rabino era dirigente de la iglesia aún había nacido en la iglesia había nacido porque era rabino era maestro había estudiado en las mejores universidades del San Adrián conocía la doctrina al derecho y al revés porque los rabinos conocían la Torah la ley el antiguo tratamiento y es interesante que Nicodemo también era hijos de padres pudiésemos decir padres cristianos pero saben cuál es el problema Nicodemo aún con todas estas características estaba perdido aún siendo miembro de la iglesia ¿captaron hermano? ¿qué podemos nosotros aprender de eso hermano? si nosotros notamos hermanos el problema espiritual de Nicodemo era que le hacía falta nacer de nuevo y esto lo puede pasar a nosotros hermanos sean miembros de la iglesia podemos practicar la reforma por salud podemos nosotros diezmar podemos nosotros conocer la doctrina al derecho y al revés pero si no nacemos de nuevo no podemos entrar en el reino de los cielos y este es el problema enorme de Nicodemo porque hermanos les voy a explicar todas las cosas que Nicodemo hacía eran buenas pero esas cosas sin Cristo no sirven de nada porque todo que hagamos tiene que estar Cristo en el centro de todo saben hermanos que yo puedo diezmar yo puedo ser fiel en los diezmos y ofrendas pero sin eso que yo doy no está Cristo para Dios no sirve nada yo puedo practicar la reforma por salud y eso es bueno ¿cuánto creen de que eso es bueno? sí pero si no está Cristo o si mi motivación es otra eso no sirve de nada saben que los fariseos eran estrictos en diezmar la Biblia dice que diezmaban que la mente el anel y el comino de todo diezmaban eran profesaban guardar el sábado eran eran según ellos profesaban ser fiel en todas las leyes de Dios pero estaban perdidos como Nicodemo y Cristo hermanos en Mateo capítulo veintitrés le dio un sermón pero muy fuerte a los fariseos por la hipocresía de los fariseos un capítulo entero Mateo veintitrés es una exhortación y una amortización para los fariseos ¿qué significa eso hermano? que no nos debemos de conformar ser solamente miembros de iglesia porque aún podemos estar nosotros perdidos como Nicodemo y aún siendo miembros de la iglesia hay hermanos que se conforman solamente con congregarse hay hermanos que solamente se conforman con ser miembros de la iglesia y eso es peligroso podemos nosotros aún estar perdidos siendo miembros de la iglesia y noten como dice Elena de Juay hablando de esto de esa toda la gente página 142 párrafo uno dice Nicodemo había venido al señor pensando entrar en discusión con él pero Jesús descubrió los principios fundamentales de la verdad dijo a Nicodemo no necesitas conocimiento teórico tanto como regeneración espiritual o sea que Nicodemo tenía toda la teoría en la mente lo que le hacía falta a Nicodemo era conversión me voy a explicar hermano no necesitas que se satisfaga tu curiosidad sino tener un corazón nuevo debes recibir una vida nueva de lo alto antes de poder apreciar las cosas celestiales hasta que se realice este cambio haciendo nuevas todas las cosas no producirá ningún bien salvador para ti el discutir conmigo mi autoridad o mi misión o sea que Nicodemo no necesitaba que le enseñara la doctrina Nicodemo conocía la doctrina sabía de que había que guardar el sábado sabía de que se tenía que dismar sabía de que hay que cuidar otro cuerpo ustedes creen que los fariseos comían cerdo fariseos no comían comidas inmundas los fariseos respetaban la reforma por salud entonces es muy importante que el problema de Nicodemo no estaba en lo que conocía sino que le hacía falta nacer de nuevo o sea que el problema de Nicodemo era interno me voy a explicar hermano el problema de Nicodemo era espiritual le hacía falta nacer de nuevo y Cristo se refería a conversión Nicodemo estaba convencido de la doctrina de que Cristo era el hijo de Dios era el maestro pero eso no faltaba Nicodemo tenía que nacer de nuevo y noten como dice la siguiente cita de esa otra gente página 140 dice párrafo dice Nicodemo ocupaba un puesto elevado y de confianza en la nación judía o sea que era una persona importante en la nación judía era un hombre muy educado poseía talentos extraordinarios o sea que era una persona buena hablando moralmente no mataba no le hacía bien no le hacía mal a nadie se congregaba en la iglesia los sábados era una persona muy respetada y saben algo interesante hermano nosotros nos puede pasar eso usted pudo haber nacido en la iglesia usted puede conocer la doctrina usted pudo haber ido a estudiar a las mejores universidades teológicas de la iglesia adventista usted pudo haber nacido hijo de padres adventista pero si usted no nace de nuevo o si nosotros no nacemos de nuevo nos vamos a perder aún siendo miembros de la iglesia esto es terrible hermano verdad que esto es más profundo y noten lo que estoy diciendo Nicodemo no era una persona mala hablando moralmente Nicodemo cualquiera lo pudiese admirar moralmente una persona intachable en la sociedad una persona que era respetada porque aquí dice que era una persona muy famosa en el sanderín y en la nación judía o sea era una persona moralmente buena o sea no era una persona que hacía cosas malas me voy a explicar hermano porque nosotros podemos estar en la iglesia y practicando cosas malas y sabemos de que estamos mal con Dios practicando cosas malas en oculto y sabemos que estamos mal con Dios conocemos pero el problema de Nicodemo era otro estaba practicando cosas buenas y perdido en la iglesia me voy a explicar hermano este es más profundo pero Nicodemo hermano no sabía que estaba perdido Nicodemo creía que todo estaba bien en la iglesia bueno yo soy maestro de la ley yo practico esto yo soy aquí y esperaba que Cristo lo felicitara oh sos un buen fariseo sos un buen maestro de la ley pero Cristo le dijo lo siento Nicodemo necesitas nacer de nuevo porque lo contrario no puedes entrar en reino de los cielos hermanos que están aquí significa esto que yo puedo ser pastor de la iglesia y puedo estar perdido es posible eso puedo ser erudito de la iglesia y poder estar perdido puedo ser director de la escuela sabática y puedo estar perdido aún siendo miembro de la iglesia aún teniendo privilegios en la iglesia puedo estar perdido tremendo hermano que profundo es el evangelio Nicodemo tenía un problema muy grave y era que necesitaba nacer de nuevo y dice y sigue diciendo la cita como otros había sido conmovido por la enseñanza de Jesús aunque rico oh era rico era un rabino un maestro de la ley sabio y honrado o sea que era una persona buena hablando moralmente no se metía con nadie no hablaba mal de nadie era una persona ejemplar hablando moralmente bueno pero saben algo hermano una persona puede ser moralmente buena pero si no se convierte a Cristo se condena oyeron como di porque según la Biblia nadie es bueno sino que solamente Cristo y la única forma de ser salvo saben cual es a través de Cristo no por lo bueno que seamos Nicodemo era una persona honrada aquí dice sabio y rico se había sentido extrañadamente atraído por el humilde nazareno las lecciones que había que habían caído de los labios del Salvador le habían impresionado grandemente o sea que estaba convencido de Cristo pero no estaba que convertido se dan cuenta estas palabras se parecen convencido y convertido va que son dos cosas diferentes yo puedo estar convencido de que la iglesia es mentira es la iglesia verdadera yo puedo estar convencido que la iglesia es mentira tiene un mensaje que ninguna iglesia no tiene eso no me sirve para la salvación por muy buena que sean las cosas pero si no nascos de nuevo eso de nada me sirve interesante y sigue diciendo que Nicodemo había escuchado de Cristo las enseñanzas y eso lo habían conmovido le había gustado saben de que hay mucha gente que dice así me gusta la doctrina de la iglesia es mentista me gustan los mensajes de la iglesia es mentista amo la doctrina de la iglesia es mentista me gusta como la iglesia es mentista canta me gustan las alabanzas de la iglesia es mentista pero la gente no quiere convertirse en Cristo yo he escuchado gente que así dice me gustan los temas de la iglesia es mentista me gustan los temas hermano Rafael que usted predica en su canal me encantan he aprendido mucho pero la gente hasta allí no quiere entregar su corazón a Cristo no quieren convertirse la historia se repite y esto puede estar pasando con nosotros hermano nosotros quizás hemos sido bautizados en la iglesia es mentista y tenemos nuestros nombres en la iglesia en los libros de la iglesia pero eso hermano no me garantiza la salvación oyeron hermanos que están aquí yo puedo tener los bautismos porque hay hermanos que se han bautizado hasta 5 veces eso es error bautizar muchas veces a un hermano la Biblia apoya hasta 2 pero hay gente que le han hecho hasta 8 bautismos pero la gente no cambia no se le ve conversión si tremendo hermano y el problema de Nicodemo esto esto era que le hacía falta nacer de nuevo y note como dice la página 143 párrafo 1 del libro de Sabato la gente dice Nicodemo sabía que Cristo se refería aquí al agua del bautismo y a la renovación del corazón por el Espíritu de Dios estaba convencido de que se hallaba en presencia de aquel cuya venida había predicho Juan el Bautista o sea que Nicodemo había escuchado que la predicación de Juan el Bautista referente al Mesías Nicodemo hermano estaba convencido de que Cristo era el salvador del mundo era el hijo de Dios pero Nicodemo necesitaba nacer de nuevo y esto puede pasar con nosotros también hermanos no nos conformemos solamente con ser iglesieron no nos conformemos solamente a ser grupo nuestra salvación depende de estar unido a Cristo ser miembro de la iglesia no me garantiza la salvación porque aún hermanos siendo pastor siendo predicador siendo un gran maestro reconocido dentro de la iglesia es posible que yo esté perdido terrible hermano ahora traigamos la aplicación homilética a la iglesia saben hermanos que hay una parábola que presente esto que le estoy diciendo las parábolas hermanos son comparaciones que nos enseñan verdades espirituales hay una parábola que se llama la parábola de la moneda perdida según la parábola la moneda perdida donde se había perdido en la casa del vecino o en la misma casa que significa eso hermano que nosotros podemos estar perdidos donde en la misma casa terrible hermano noten como dice Lucas capítulo 15 versículo 8 al 10 dice o que mujer tiene 10 dragmas y pierde una dragma no enciende la lámpara y barra la casa y busca con diligencia hasta encontrarla una dragma es una moneda noten que interesante Cristo contó varias parábolas contó la parábola del hijo pródigo y contó la parábola de la oveja perdida y contó la parábola de la moneda perdida yo les hago una pregunta hermanos el hijo pródigo sabía que estaba perdido el hijo pródigo sabía que estaba perdido si léanlo no es una persona que tenía cinco sentidos pues un ser humano sabía que estaba perdido pero conocía el camino pero le daba vergüenza llegar otra vez donde el padre pregunto la oveja perdida sabía que estaba perdida la oveja los animales hermanos no tienen intelecto pero tienen instinto los animales hermanos cuando están perdidos brahman más cuando es una cría brahman eso se llama instinto porque los animales aunque no razonen tienen instinto me voy a explicar hermanos de alguna manera los animales cuando se pierde se desesperan pero en cambio hermanos la moneda perdida no tiene ningún instinto ni piensa porque es un metal me voy a explicar hermanos es bien diferente el contexto que significa eso que nosotros podemos estar perdidos y ni cuenta lo damos de que estamos perdidos como la moneda que no siente ni razona porque es un metal se dan cuenta que profundo esto creerte que yo estoy bien y ni tan siquiera se me pasa por la mente de que estoy perdido no siento nada como la moneda la moneda siente hermanos como la oveja y como el hijo pródigo son seres vivos no es un metal pero esta moneda donde se había perdido no en la casa del vecino no en otro pueblo en la misma casa es terrible hermanos o sea que yo puedo estar condenado y siendo miembro de la iglesia puedo estar perdido perderme terrible hermanos y saben algo interesante noten como dice la parábola y busco con diligencia hasta encontrarla y cuando la encuentra reúne a sus amigos y vecinos diciendo gozaos conmigo porque he encontrado el drama que había perdido así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente esta parábola presenta como los miembros de la iglesia tienen que velar por el estado espiritual de los miembros no solamente nos conformemos con darle a la iglesia esa información doctrinal esto es bueno y hay que hacerlo pero hay que cuidar las ovejas hay que velar por el cuidado protector de los hermanos de la iglesia hay que buscar a los hermanos que están perdidos y saben algo interesante hermano por eso yo siempre le he dicho cometemos un gran error cuando a la iglesia le decimos hermanos salgamos a hacer obra misionera hermanos salgamos a predicar el evangelio eso es bueno pero hay algo interesante hermano y los hemos olvidado yo no puedo dar lo que yo no tengo me acuerdo una vez una lección que venía hablando que hay que disipular primero a los miembros de la iglesia y a los líderes se acuerdan de esa lección que hay que disipular primero a los líderes de iglesia y a los miembros de iglesia como yo voy a mandar a un hermano a predicar el evangelio cuando el hermano necesita que se le predique a él como yo voy a mandar a un cadáver a predicar es imposible nadie da lo que no tiene o sea la iglesia debe de velar y cuidar a los miembros buscar estos miembros que están perdidos dentro de la casa como esta mujer que buscó esta dracma y saben hermanos y esto es terrible saben que podemos ser miembros de la iglesia y estar muertos espiritualmente noten como dice Apocalipsis 3.1 este es un mensaje a la iglesia de Sardin y tenemos un grave problema hermano que nosotros todos le regalamos al mundo que dice que decimos hermano cuando va a haber un entierro de un impío que decimos nosotros deja que los muertos que entieren a sus muertos pero saben que ese versículo se lo aplica también a nosotros noten como dice Apocalipsis 3.1 está conmigo leyendo hermano lea no crea lo que yo digo lea el texto noten esto está hablándole Cristo a la iglesia de Sardin escribe al ángel en la iglesia de Sardin el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto yo conozco tus obras que tienen nombre que vives pero que el que dice hermano terrible hermano o sea que podemos ser miembros de la iglesia y estar muertos podemos ser directores de escuelas sabáticas ancianos de iglesia y pastores y estar muertos tienen nombre como que viven ante los hombres estamos nosotros activos en la obra de Dios pero que es lo que dice Cristo para mi está que muerto aquí Cristo le está hablando a la iglesia hermano lee el texto no está hablando de los mundanos estar muertos espiritualmente esto es terrible hermano voy a leerles una cita de la sierva del señor donde deja claro este punto que podemos ser miembros de la iglesia y estar perdidos y esto es terrible hermano esto es terrible noten como dice el libro testimonios para la iglesia tomo 5 página 258 párrafo 2 dice unirse a la iglesia es una cosa y vincularse con Cristo es otra diferente terrible hermano notaron se lo repito unirse a la iglesia es una cosa vincularse con Cristo es otra muy diferente no todos los nombres que están registrados en los libros de la iglesia están registrados en el libro de la vida del Cordero cuando elista cita la primera vez hermano me dio hasta escalofrío porque a mi me habían predicado de que si me me bautizo Cristo iba a escribir mi nombre en el libro de la vida error nos habían engañado ¿cuántos han escuchado ustedes esa blasfemia? es una blasfemia es una es una es una frase linda pero con una gran blasfemia hermano bautízate Cristo va a escribir tu nombre en el libro de la vida nos han engañado ¿es bueno bautizarnos? sí pero no es cuando nos bautizamos que Cristo escribe nuestro nombre en el libro de la vida Elena de Guay dice que es cuando creemos verdaderamente en el evangelio y hay conversión en nosotros es que Cristo escribe nuestro nombre en el libro de la vida noten que interesante una cosa es estar escrito en los libros de la iglesia y otra cosa es que estar escrito ¿es qué? en el libro de la vida del cordero muchos aunque aparenta ser creyentes sinceros como Nicodemo aparentar yo los puedo engañar a ustedes ustedes pueden engañar a los hermanos de que son cristianos con una reputación intachable pero a Dios nadie lo engaña terrible una cosa es estar escrito en los libros de la iglesia tener privilegio y otra cosa es estar que mi nombre está escrito ¿dónde? en el libro de la vida son dos cosas muy diferentes muchos aunque aparenta ser creyentes sinceros no viven en conexión con Cristo se han anotado sus nombres han sido registrados pero la obra interna noten lo interno de la gracia no se lleva a cabo en el corazón y como resultado no son felices y hacen del servicio hacia Dios una tarea difícil terrible hermano es terrible noten como dice esta otra cita conflicto del culto como estamos aquí nosotros y en torno a la mesa del Señor recibir la cena del Señor no prueba que dicha persona sea verdaderamente cristiana allí está con frecuencia Satanás en las ocasiones más solemnes bajo la forma de aquellos a quienes pueden pliar como agentes suyos o sea que yo puedo ser miembro de la iglesia y recibir la santa cena y ser un hijo del diablo terrible hermano terrible los fariseos profesaban ser pueblo de Dios pero Cristo como les dijo ustedes son hijos de vuestro que padre el diablo tremendo hermano noten esta otra cita eventos del último día página 147 párrafo 2 dice aquellos que han tenido oportunidad de oír y recibir la verdad y que se han unido a la iglesia el séptimo día llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos nosotros somos la iglesia de la profecía decimos y lo llenamos de orgullo nosotros somos la iglesia que predica los mensajes de los tres ángeles mire como se llama el título ahí en la pared como dice somos la iglesia que predica los mensajes de los tres ángeles tenemos los mejores colegios las mejores universidades tenemos la mejor literatura la mejor la mejor receta para hacer comida tenemos la mejor literatura nos actamos y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración de Dios que las iglesias nominales recibirán la plaga de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley de Dios esto es terrible hermano o sea que yo puedo ser miembro de la iglesia y me pueden caer las plagas según esto puedo ser miembro de la iglesia miembro activo pero me pueden caer las plagas porque ¿cuál es el problema entonces pues? pero acaso no soy de la iglesia pues pero acaso no tengo privilegio acaso mi nombre está en los libros de la iglesia no basta eso necesitamos que unirnos a Cristo y nacer de nuevo hermanos conversión esto está hablando de conversión noten esta otra cita que está en mensajes selectos tomo tres páginas cuatrocientos cuarenta y uno esto es más terrible hermano saben hermanos que están aquí donde está la mayoría de verdaderos hijos de Dios que se van a salvar saben donde están según el espíritu la mayoría donde están hábleme hermanos a donde están en Babilonia la mayoría de los que se van a salvar está en Babilonia hagamos el inverso la mayoría de los que se van a condenar donde están entonces aquí noten esta mensajes selectos tomo tres páginas cuatrocientos cuarenta y uno párrafo uno es terrible hermanos como esta mujer escribe pero es muy profundo esto lo que dice ella yo no sé como muchos intoctos aún dentro de la iglesia atacan a esta mujer esta gran mujer de Dios saben que hay miembros de la iglesia que no aceptan el espíritu pero sí aún ancianos y pastores que no aceptan el espíritu pero sí y tienen privilegio en la iglesia no sé si aquí hay miembros de la iglesia que rechazan el espíritu pero sí hay un hermano que no cree en el espíritu pero sí aquí tengamos cuidado si usted tiene a un miembro de la iglesia que no cree en el espíritu pero sí no le den ningún privilegio nada no sirve para nada porque eso va a ser daño para la iglesia imagínese subir a un púlpito a un hermano que rechaza el espíritu pero sí saben con qué lo comparo yo es como darle un revólver a un loco qué pasaría si le doy un revólver a un loco tremendo hermano noten como dice esta cita Dios tiene hijos muchos de ellos en las iglesias protestantes y un gran número en las iglesias católicas tremendo hermano que están más listos a obedecer la luz y hacer lo mejor que ellos saben que una gran cantidad de adventistas que guardan el sábado pero que no andan en la luz terrible esto es terrible hermano cuando dicen amén hermano porque no dicen amén digan amén así como gritan en los mítines de los partidos políticos cuando andan siguiendo los a los políticos así también cuando están en iglesia y se digan la verdad digan amén si hermano es verdad hay hermanos que no les da vergüenza andar hay guindado en los carros dando ese color en los partidos políticos y no les da vergüenza y cuando predicamos la palabra nadie dice amén ¿por qué no dicen amén? porque les da vergüenza amén diga como se está predicando la verdad diga amén la palabra amén significa así sea y noten que dice que andan mejor que un gran número de adventistas que guardan el sábado pero no andan en la luz el Señor hará que el mensaje de la luz sea proclamado que los protestantes sean amonestados y despertados al verdadero estado de cosas y a considerar el valor del privilegio de la libertad religiosa del cual han gozado por mucho tiempo hermanos es terrible quise traer este tema hermanos porque como iglesia lo necesitamos todos nosotros necesitamos esto hermanos nos hemos conformado hermanos a solamente ser miembros de la iglesia nos hace falta hermanos en nuestra vida un reviamiento y una reforma necesitamos hermanos volver a Cristo y solamente así hermanos es que Dios va a poder obrar en nosotros para que vayamos a ganar almas para el reino de los cielos necesitamos hermanos que Dios nos quebrante a nosotros mismos para que vayamos a ganar almas para Cristo de lo contrario hermanos van a estar desgaleándose aquí en el púlpito invitando a los hermanos que vayan a hacer obra misionera cuando el problema de nosotros es espiritual yo les hago una pregunta hermanos cuando un hermano no diezma donde está el problema que no tiene dinero o en el corazón está en el corazón si yo les hago una pregunta hermanos es pecado tener dinero la Biblia dice que grandes hombres de Dios tuvieron mucho dinero eran ricos entonces donde está el problema en el amor a las riquezas significa que el problema es interno así como una persona que por ejemplo cuando se le invita a hermanos vamos a hacer obra misionera y viene uno o dos en veces no viene ninguno entonces este problema de la hermandad está dentro de la hermandad y saben hermanos que les voy a contar una historia que les va a dar risa hace unos años tuvimos una conferencia en Guajoyo y es interesante gran esfuerzo hermanos para ir a predicar a Guajoyo estamos hablando en las montañas gran esfuerzo hablando físicamente y saben que cuando íbamos a hacer la conferencia allá a Guajoyo iban tres cuatro hermanos que pobreza veníamos llegando tipo como a las doce de la noche imagínense porque la calle el trayecto eso es bien difícil llegar hasta allá la calle es bien horrible pero por qué les digo yo esto hermanos saben de que la campaña tuvo éxito a pesar de que cuatro hermanos iban a apoyar pero resulta que los hermanos que se iban a bautizar y ser miembro activo de la iglesia los hermanos dijeron hermanos yo quisiera que los consideran un deseo queremos ir a la laguna el jocotal para bautizarnos porque ya tenemos nuestra familia y queremos que toda nuestra familia vaya así que la iglesia dijo ok vamos a llevarlo al pleno así que fuimos hasta allá a bautizar a esas personas que iban a entregar su corazón a Cristo pero lo 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 cómico de esto es lo siguiente hermano cuando fuimos a bautizar a esas personas a la laguna el jocotal ¿cuántos conocen esa laguna? allá está en San Miguel la laguna el jocotal ¿saben cuántos buses tuvieron que contratarse para que los hermanos fueran? tres buses va a quedar absurdo ¿cuántos iban a predicar el evangelio? tres pero para ir ¿usted cree que los hermanos iban por ver el bautismo? agarraron como excursión el viaje porque les gusta que el relajo tres buses para ir a bautizar una pareja allá a la laguna hubiese sido solamente un diácono un anciano y el pastor que hubiesen ido a bautizarlo pero tres buses ¿sí o no? cuando hay conferencias evangelísticas ni los hermanos llegan ¿sí o no? pero díganles que vamos a regalar tamales y pan de rilleno ¿creen ustedes que van a llegar? hasta los hermanos llegan ¿sí o no? ¿verdad que estamos mal hermanos? haga la prueba invite a los hermanos a hacer obra misionera ¿cuántos van a venir? dos o tres ¿los otros? durmiendo en la hamaca el problema es interno por eso yo siempre le he dicho a los hermanos que a los ministros que el énfasis de ellos solamente es diem predicar diemo 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 el problema no es el diemo el problema de los hermanos que no están diemando es que están mal con Dios están mal espiritualmente ¿sí? es interno usted puede matarse aquí predicando a los hermanos hermanos es hora de diemar y es hora de que dejen de comer carne el problema es interno cuando tengamos una reforma interna y un reviamiento nosotros vamos a obedecer la palabra de Dios de corazón y esto es lo que nos hace falta a nosotros hermanos estamos muertos espiritualmente y a menos que nazcamos de nuevo vamos a poder heredar el reino de los cielos ¿cuánto creen hermanos de que necesitamos nacer de nuevo nosotros? necesitamos porque lo contrario hermanos de nada sirve es necesario nacer de nuevo porque lo contrario hermanos no vamos a que a ver el reino de los cielos Dios los bendiga hermanos espero que este estudio le haya servido esta reflexión le haya servido para que podamos hacer un examen de conciencia y ver cuan mal estamos y buscar inmediatamente la solución que solamente le encontramos en Cristo nuestro Señor y Salvador Dios los bendiga hermanos hermanos vamos a orar para despedirnos vengamos de rodillas gracias Padre Eterno por tu palabra gracias por este mensaje de esta mañana nos hemos dado cuenta que no solamente basta ser cristianos en el exterior sino también en el interior así como Nicodemo necesitaba nacer de nuevo también nosotros necesitamos nacer de nuevo ayúdalo Señor para que podamos parecernos cada día a ti Señor revelar tu imagen bendice tu pueblo la iglesia ventista de los tres ángeles bendice cada hermano que escuchó esta palabra Señor bendícelo donde quiera que estemos lo suplicamos en nombre de Jesús Amén Dios los bendiga hermanos Dios los bendiga hermanos amor